El domingo al amanecer, me pide agua para comer, lecho un asado y un pastel, pero la leba sale y se lo sirve. Le aprecié un poquito de salada, arroz con andubles también. Ya los del dios se me acordaban, cuando mi carne quiso coger. El domingo al amanecer, me padecer, me padecer, me padecer, me padecer, me padecer, me padecer. Con el hueso pa' mi, la vida también. El empezó, en el hueso no va a disparar, me padecer, me padecer. Con el hueso pa' mi, la vida también. Manada de la noche a la mañana se pasa ¡Viviendo con puestos de todo! ¡Viva con papi! ¡Viva con papi! ¡Viva con papi! ¡Adiós! ¡Viva con papi! ¡Viva con papi! ¡Viva con papi! Hueso pa' ti, no te vas a dar el dulce Hueso pa' ti, dame las calles a mi Hueso Hueso, dame las calles son wow wow wow, wow that was a great show Gracias.